El senador Julio Menchaca participó en la reunión con gobernadores de los estados, donde se realizó una mesa de trabajo interinstitucional denominada Hacia una reforma penal de todos y para todos, en la que los gobernadores de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, el presidente de la Junta de Coordinación Política y los legisladores federales coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de procuración e impartición de justicia. Por su parte, los gobernadores presentaron una propuesta para frenar la puerta giratoria del sistema penal acusatorio que permite la liberación de delincuentes por fallos de la forma en los procedimientos. Dicho planteamiento consiste en una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este particular, la Comisión de Justicia que preside el senador hidalguense tendrá un papel relevante para analizar las propuestas referidas. Así lo expresó el coordinador de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que este sería el primer encuentro de varios más y resaltó la permanencia de las propuestas que serán de gran ayuda para el senador Julio Menchaca Salazar. Trasando una línea de respeto y colaboración por parte de los senadores de Morena, Ricardo Monreal refrendó el compromiso del grupo parlamentario de no legislar hasta que los gobernadores den su opinión porque no pueden estar ausentes en la discusión de este tema. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.